Me estoy portando mal, no debo hablar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque lo conocí y lo llegué a querer Hoy puedo enloquecer si no lo veo más Y gritaré, tu nombre otra vez Tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Él comenzó a notar lo que siente mi amor Se aleja más y más como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, él ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré, tu nombre otra vez Tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré, tu nombre otra vez Tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré, tu nombre otra vez Tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar Y gritaré, tu nombre otra vez Tu nombre, mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar